Bienvenidos a este maravilloso canal de... ¡Siete! Yo también, y a vosotros. Bueno, como ya sabéis, este es un vídeo sobre mi operación de pechos, así que creo que lo justo y lo primero que debo hacer es enseñaroslos. ¡No! ¿Por qué hago este vídeo ahora? Es una pregunta que se me hace muchas veces. Oye, Sara, ¿tus pechos son naturales? ¿Te has operado el pecho? ¿Cuándo te has puesto? Entonces, yo creo que hay gente que lo sabe ya, que me conoce de antes y gente que no lo sabe y que quiere saberlo, pues porque os queréis operar o lo que sea. Así que hoy os voy a contar mi experiencia y mis consejos. La verdad es que tengo que deciros que soy muy afortunada. Soy muy afortunada porque estoy muy contenta con... Ah, pues te digo, a ver si voy a hacer un pezón fuera, vale. Estoy muy contenta con el pecho que se me ha quedado, pero igual que salió muy bien, podría haber salido fatal, porque hice cosas que nunca se deben hacer. Pues sí, señores, me operé el pecho por golpón. ¿Y cómo fue esto? Pues mira, yo estaba una tarde primaveral en casa de una amiga y de repente nos sale la típica oferta que te sale al móvil, de esto que te escuchan, porque tú estás hablando, porque los móviles te escuchan. Estamos hablando de tetas, de operarse las tetas. Bueno, tetas es una palabra muy normal en España, que nadie se ofenda si en vuestro país no se dice la palabra teta. Y de repente nos sale una oferta en el móvil de grupón, ¿vale? Grupón, operación de pecho 2.999 euros. Uy, qué barato. Digo, bueno, voy a llamar a mi madre por si cuela, no va a colar, pero yo la llamo y lo intento. La llamo y digo, uy, mira, me ha salido aquí una oferta de operación de pecho, tal cual. Dice, bueno, pues vete a mirarlo y a ver qué te parece el doctor. Es un posible sí. O sea que tengo una oportunidad de poder operarme el pecho, porque os cuento una cosa, yo tenía muchísimo complejo, yo era igual que una tabla de surf, no tenía nada, tenía un puro pezón ahí pegado y ya está. Y entonces sí que me acomplejaba, no quería ser tetona, pero sí que, no sé, sentía la necesidad de tener tetas, como todo el mundo. Bueno, sí, tetas, 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 tetas. Llamé al número ese que venía en grupón y me fui a la consulta del doctor y el señor pues parecía como que estaba muy seguro de sí mismo y, bah, sí, yo te pongo esto. La verdad es que no me explico nada, pero yo estaba tan emocionada con la posibilidad de que mi madre me dices que sí que no sabía, no me informé lo suficiente, y vi al señor muy convencido, no me explicó nada de lo que iba a hacer, pero yo dije, sí, me parece bien, me ha convencido este señor. O sea, la verdad es que no lo pensé como se debe de pensar estas cosas. Hay que informarse más, tener toda la información, preguntar qué te van a poner, ir a mirar a un doctor, a otro, ver dónde te sientes más cómoda. Yo lo quería y punto, ¿vale? Y punto. Y lo quería y me dice el señor, sí, si quieres topero la semana que viene. Yo en la semana que viene, bueno, voy a llamar. Y llama a mi madre y me dice, bueno, vale, espera, voy a mirar, si tengo el dinero, tal. Y de repente me dice, pues sí, mira, lo tenemos, coge cita si quieres. Y yo, ah, qué coja cita si quiero, pero tú estás convencida. Yo, sí, sí, convencidísima. El doctor me ha parecido fenomenal. Yo voy para adelante. Y fui para adelante. Entonces, amor, me estás distrayendo. Ah, perdona, estoy preparando unos chicos. Ya, pero es que estás justo detrás de la cámara y te veo así bailando, mi cabeza, mis ojos, quieren mirar qué estás haciendo y entonces mi historia se me olvida y ahora yo ya no sé por dónde iba. Bueno, estaba de estudo también. Y mami también. Joder. Y todo salió bien. Yo estaba súper contenta. Me puse, para adelante, si me preguntáis, 240cc centímetros cúbicos era eso, ¿no? ¿Veis? Es que no tuve ningún tipo de información. No me informé lo suficiente. Pues eso me puse. O sea, yo quería tener como lo que se me veía con sujetador. Quería seguir teniendo las tetas más o menos pequeñas. Y yo creo que lo conseguí. Estuve muy contenta con el resultado y a día de hoy también lo estoy. Me he hecho revisiones y está todo correcto. Pero, ¿qué pasa? Bueno, para empezar, siempre que acudía a la consulta había ahí como pacientes llorando y cosas raras. Pero yo no lo quería ver porque yo quería seguir estando contenta con mi resultado, ¿no? Pero ya tenía ahí como la mosca detrás de la oreja. Y, pues más adelante, me mandan un vídeo que estaba la mujer de ese doctor en el programa de Ana Rosa hablando y diciendo que este hombre no era cirujano plástico. Que era, amor, un poquito de por favor porque si no yo así no me estoy aquí contando, desnudando mi corazón y tú no estás poniendo de tu parte. Bueno, pues este señor, sale la mujer hablando y diciendo que no era cirujano plástico. ¿Cómo te quedas? Yo acojonada. Y luego ya más adelante veo una foto de él en el periódico que sale como ensangrentado y la policía así llevándoselo. Y yo, madre mía. Luego me enteré que era porque la habían entrado a robar. Pero, o sea, no sé, como cosas turbias todo el tiempo. Entonces yo de ahí ya me hice la revisión y eso enfocando me dijeron que estaba todo bien. Entonces mi consejo es que cuando os queráis voy a estornudar, perdón. ¡Corre, corre, corre! ¿Tienes focos? Esto lo cortamos. Publicidad. Vale, claro. La gente se puede hacer. Qué asco, no. Es que estoy un poco... Eh... Ay... Bueno. Es fiebre. Corona. No. Entonces, mi consejo de aquí porque os cuento todo esto. Quería responderos a que sí que me he operado, el tamaño que me puse y quería daros también el consejo de que no hagáis como yo. Era joven y alocada, no sabía lo que hacía, pero eso no se puede hacer. Cuando tú te quieres operar tienes que irte al mejor doctor del mundo y si no tienes el dinero pues te esperas y ya lo haces cuando tengas el dinero que requiere la operación. Pero no hagas como yo irte a lo barato y... porque de aquellas, o sea, era muy joven y no tenía mucho dinero y ya está. Buscar un buen doctor, informaros bien, entrar en foros, no miréis solo el Instagram porque el Instagram lo puede trucar hoy en día todo el mundo y eso. Porque es que la mujer también había salido hablando diciendo que es que si el hombre que no veía bien, que no estaba bien de la vista, que operaba con unas tijeras viejísimas, bueno, bueno, unas historias de miedo, de miedo, realmente de miedo. y claro, pero yo de aquellas ya estaba operada. Pero imagínate el susto que me llevé y dije, puedo tener dentro cualquier cosa. Gracias a Dios. Pues sí. Que puedo contemplar estas tetas de día a de noche. Me encanta. Pues yo digo gracias al doctor que te lo hiciste muy bien. Y gracias a Grupón. Gracias a Grupón porque lo habéis hecho posible. Gracias al doctor porque aún estando mal de la vista y bueno, si es verdad lo que tu mujer decía, yo no lo sé. Si es verdad, pues mira, aún así hiciste un trabajo fabuloso y estoy muy contenta y a pesar de todo lo que salió, yo sigo contenta con el resultado. Entonces, si será verdad, mentira, pues jamás lo sabré. Pero bueno, sí que... Yo qué sé, yo qué sé, ya está hecho, ya está hecho. Pues nada, chicas, dadme vuestra opinión, decidme qué os parece esta historia, no sé cómo calificarla. Contadme si estáis operadas, si os queréis operar, si os operaríais y muchísimas gracias por ver el vídeo y estar conmigo un día más y que os quiero. ¿Qué dijiste al final? ¿Un día más? Un día más. Ah, un día más. Claro. Él lo ha escrito abajo. Sí, ponme su título, es mejor. Ay, es que tengo un agudio. Hace mucho calor. Sí, es verdad, pero igual es mi culpa, te distrae mucho. Me estás distrayendo, la verdad que sí, normalmente estás ahí quietecito y hoy estás haciendo cosas y yo así no me puedo concentrar. Estoy contando una historia que no he contado nunca. No hay algo por aquí para tirarte. Te amo mucho cariño. Es la más vela. Anda, ponte una camiseta, por favor. Mami, ¿qué opinas de mis pechos? Espera un segundo. Los míos son más bonitos. Porque se los chupé yo de pequeño. Chao. Chao.